¿Qué digo eso? A Héctor de Mauleón, a mi papá. De grupo firme y me llevaría a mi novia. A mis hijos, a mi novia. A Hugo Sánchez y Tacos de Pastor. A mis hijos, a mi equipo. Un viaje, un recorrido por todo el país y me llevaría a mi familia. A todo mi equipo.